La libertad es poder escoger tu propia cárcel. El concepto de libertad es una cárcel per se. Y en alguna canción de Javier Corcovado decía La libertad es la cárcel de todas las cárceles. Y es cierto, ¿no? Y yo como lo he reflexionado es más bien la libertad la tienes en escoger a qué quieres ser dependiente, de quién quieres depender o de qué quieres depender. Como banda independiente hemos escogido seguir independientes, pero eso trae otras dependencias, ¿no? Que es tener un equipo, que es tu trabajar a diario, ciertos aspectos que si fueras, que si estuvieras en una transnacional, por ejemplo, tú nada más te dedicarías a cantar y ya, ¿no? Y cuando hemos escogido y firmar con transnacionales, ha sido nuestra decisión también, ¿no? Entonces, sí, yo me puedo jactar, nos podemos jactar, que hemos tenido la libertad de escoger, ahora sí que, de quién ser esclavos, básicamente, ¿no?